Hola a todos mi nombre es Eva Rubiano y en el vídeo de hoy vamos a hablar de la filosofía mejor ser feliz y el despertar de conciencia. Si no te has suscrito a mi canal te pido que te suscribas, en youtube puedes suscribirte y activar la campanita y la red social te va a avisar cuando subo un vídeo si quieres aprender de todos mis conceptos y de mi filosofía mejor ser feliz. En instagram puedes también activar las notificaciones y suscribirte para que instagram te avise y lo mismo si estás en facebook puedes suscribirte y activar las notificaciones para que la red social te avise. Es la única forma que tengo de avisarte para que no te pierdas ningún concepto de la filosofía mejor ser feliz. Y ahora si vamos a comenzar. La vida nos trae estrés, movimiento, casi no hay reposo en nuestro día, pero tenemos que buscarlo, leer, adquirir sabiduría, ser mejores para tener una mejor vida. No olvides que si hoy estás aquí es porque este cambio es necesario para ti. Hoy quería hablaros de un concepto que es el despertar de conciencia. El despertar de conciencia para muchas personas que ya han conectado con esos libros, esas personas que como yo están ayudando a otras personas a mejorar su vida y a tener un crecimiento personal, un crecimiento espiritual y un desarrollo personal en sus vidas, pues ya conocen este tipo de conceptos. Si tú acabas de llegar a mi canal y no sabes qué es la filosofía mejor ser feliz, en la descripción te voy a dejar un vídeo donde explico todos los conceptos de la filosofía, así como las etapas de la felicidad que contienen. Vale, si ya has venido a mi canal recientemente, pues decirte que aquí hablamos de partes que puedes ir añadiendo en tu vida para conseguir ser más feliz y mejorarla, porque estamos aquí para mejorar nuestra vida, para vivir felices y para estar bien. Así que suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguna información. Como decía, si tú eres una persona que ya está conectada con esa parte de espiritualidad, crecimiento personal y con personas como yo que están ayudando a otras personas a mejorar su vida, entonces ya conocerás el concepto de despertar de conciencia. Si acabas de llegar a mi canal y no eres de las personas que conocen ningún concepto de crecimiento personal o de espiritualidad, te voy a explicar qué es el despertar de conciencia y que sepas un poco qué es lo que, los primeros pasos que puedes hacer para conseguir tú dar, tener ese despertar. El despertar de conciencia, pues podemos hablar que es o podemos decir, hay muchas definiciones, pero para la filosofía mejor ser feliz y bajo mi punto de vista o de mi concepto. El despertar de conciencia es las personas que despiertan, vale, de una realidad que se vive en la sociedad, socialmente o en un conjunto de personas para despertar a conectar con su propia realidad. Vale, cuando hablo de conectar con la propia realidad es conectar con uno mismo, con su propia alma y comenzar a desarrollar su felicidad en él, vale, es como girar tu vista, mirarte a ti mismo, mirar a tu alma y trabajar en tu felicidad y en tu crecimiento propio, vale. Con esto conseguimos que tú tengas un efecto a tu entorno, vale, y si tú mejoras, también lo que ocurre es que, como digo, mejora tu entorno, pero mejora también tu energía, tu vibración es mucho más alta, vas subiéndola, vas mejorándola y lo que ocurre con tu vida es que también tu vida va mejorando. Las personas que ya han hecho este despertar de conciencia en la filosofía mejor ser feliz están dentro de la etapa número uno, vale, y ellas ya están conectadas, como decía al principio, con libros, con personas como yo que están ayudando a otras personas a conseguir esa felicidad, en mi caso, a escalar las etapas de la felicidad y de la filosofía mejor ser feliz y que consigan cada vez ser mejores. El despertar de conciencia se puede crear cuando una persona es consciente de que existe otra realidad, vale, la propia y otra realidad en la que la sociedad también está apartada de la realidad que viven todas las personas que están dentro de la crítica, vale, hay varios grupos de personas dentro de nuestra sociedad y uno de los grupos son personas que están digamos en el lado, en este lado y que son personas que están dentro de la crítica, están constantemente criticando pues a su vida, a la sociedad, a lo que les pasa, a lo que les ocurre, a su enfermedad, a su falta de dinero, su falta de economía, el por qué la vida no funciona, todas esas personas son las personas que están en esa parte de crítica y que no están digamos pues unidas a esta información y están haciendo crecer su vida. Las otras personas que han comenzado, como es tu caso, por eso estás aquí, tengo que decirte que no estás aquí por un motivo que no tiene un por qué, estás aquí y no es por casualidad, vale, yo siempre tengo una frase con la filosofía mejor ser feliz que dice si hoy estás aquí es porque este cambio es para ti. Y si tú estás aquí porque tu mente ya está preparada para recibir este tipo de información y tu mente está ya dándose cuenta de que hay una parte muy crítica en la que ya no te gusta unirte, en la que ves que la gente está cansada, en la que ves que la gente pues está agobiada, agotada y sobre todo perdida. Entonces tú te has dado cuenta de que bueno, que tiene que haber cosas mejores y por eso has tenido esta chispa o este despertar de conciencia, este inicio y por eso seguramente estés viendo mi vídeo y esta información. Si has sentido esto y has sido consciente, pues felicidades porque quiere decir que tu alma se está activando para conectar contigo y si no te has dado cuenta y has llegado aquí por casualidad, pues tengo que decirte que estás por ese motivo, vale, las personas que como digo de este grupo que están dentro de la crítica están empezando a despertar, vale, y no han empezado todavía esa etapa número uno de la felicidad que es donde ya se conectan con libros, con personas que están dando información como yo, ese puente digamos que haces entre la realidad que hay y tu realidad, pues puede ser tu momento, por eso estás aquí y esas personas pues cada vez tienen más intriga y se dan cuenta de que hay personas que son más felices, vale, no quiere decir que tú no seas feliz, por supuesto que seguro que eres feliz, que tienes una vida maravillosa, pero que hay muchas cosas con las que completar para conseguir una felicidad absoluta, la felicidad absoluta es la etapa más alta de la filosofía de mejor ser feliz y donde las personas ya encuentran un nivel de felicidad en todos los aspectos de su vida, en la salud, en el dinero y en el amor, vale, entonces seguramente y posiblemente tú te has dado cuenta de que se puede comenzar a cambiar la vida y se puede comenzar a conectarse con esa felicidad, ese es el despertar de conciencia, ahora tú tienes pues dos lados a los que dirigirte, un lado es volver a la parte de la crítica donde están las personas que como digo están no haciendo una vida constructiva, están bueno fuera de la parte positiva o puedes conectarte con todas estas personas que estamos tanto en redes sociales, tanto escribiendo libros, tanto dando mensajes para que te conviertas en una persona positiva, para que empieces a cambiar tu vida y para que empieces a tener tu despertar de conciencia o puedes quedarte en ese puente, en esa fase entre el sí y el no, pero ahí te digo y soy muy sincera que no se consigue nada, vale, que vas a tener una confusión muy grande en la que no vas a saber si vas a ir para un lado o vas a ir para otro, así que mi consejo es que te comiences a unir a la información positiva de todas las personas que estamos en este planeta ayudando a que muchas personas comiencen a ser feliz, que te vengas a este lado, que vengas a convertir tu vida en una vida llena de felicidad y que en mi caso te conectes a mi canal y te suscribas para que conozcas todos los aspectos de la filosofía mejor ser feliz que son los que voy a ir tratando en este canal y vamos a ir viendo punto a punto todo lo que puedes ir añadiendo en tu vida, vale, hasta que entiendas y hasta que comprendas cómo puedes mejorar tu salud, cómo puedes mejorar tu dinero y cómo puedes mejorar tu amor y tu vida, vale, y tus relaciones personales, así que te invito a que te suscribas, te invito también a que compartas mi vídeo para que otras personas puedan conectarse y que tú puedas comentar con ellas todo lo que hablamos aquí, que te unas a esta energía que hay en este canal con las personas que ya estamos, que comiences a sentir toda tu parte positiva y ahora para acabar el vídeo, puesto que has llegado hasta aquí pues quiero dejarte unos pasos que puedes comenzar a hacer para que tu felicidad esté activándose y comienzas a notar este cambio que existe y que ves en otras personas y que te has preguntado por qué hay personas que son felices, que tú lo ves o que sonríen más o que no se preocupan simplemente, que están tranquilas, vale, voy a darte unos pequeños pasos para que tú puedas empezar a sentirte diferente y empiezas a sentirte lleno de felicidad. Vale, en estos primeros pasos que te recomiendo son que primero comiences a hablar de una forma positiva, vale, primero que pienses en tu vida en que estás en una situación positiva y que eres capaz de lograr salir de esa situación crítica, vale, porque en este momento tienes que tomar una decisión y saber si vas a unir de esta información o vas a seguir escuchando a esas personas o a esta nube de crítica que existe y ya que te has dado cuenta pues tienes que tomar una decisión. Entonces uno de los primeros pasos es que comiences a sentirte diferente, vale, que comiences a sentirte que hay otro lado positivo y que comiences en cada aspecto de tu día, de tu día a ver la parte positiva. Ese es mi primer consejo. Mi segundo consejo que te doy es que comiences a darte cuenta y ser consciente de las palabras que tú mismo estás pronunciando, vale, porque la palabra es creación y si tú estás hablando también de una forma crítica todo lo que estés desprendiendo, todo lo que estés hablando va a llegar a tu vida, vale. Entonces que empieces a corregir ese lenguaje. Si te quedas en mi canal y te suscribes poco a poco vas a ir entendiendo por qué digo que la palabra es creación, vale. Y ahora mismo solo quiero darte este concepto para que entiendas que tu palabra es importante, que tu palabra crea tu vida y que tienes que tener control de lo que vas hablando, vas pensando y vas sintiendo. Ese es mi segundo consejo. Y el tercer consejo es que, bueno, pues que una parte del día intentes conseguir estar en contacto contigo, estar tranquilo, escuchar música y buscar aunque sean 10 minutos en el día para relajarte, para estar contigo y simplemente pues no hacer nada, estar con música e intentar estar tranquilo y digamos pues empezar a conectar con esa parte tuya que todos conocemos porque la filosofía mejor ser feliz explica que hay un momento en nuestra vida cuando somos niños en la que sentimos esa felicidad absoluta, vale. Y yo lo reflejo, se refleja como que nosotros dentro del centro de nuestra alma tenemos una estrella y que esa estrella nace con luz cuando somos niños y que poco a poco se va apagando por todas las situaciones que nos ocurren o por todo ese ruido que hay en la sociedad, vale. Esto le ocurre a muchas personas, tienen su estrella apagada y bueno, y no se dan ni cuenta a veces que esto que ocurre o que la situación que viven pues que no es normal, lo normal es estar felices. Entonces dentro de la filosofía mejor ser feliz tenemos ese reflejo, esa estrella y esa estrella la hacemos brillar. Las personas que ya están conectadas con la felicidad pues esa estrella cada vez va brillando más y también hace que ellos brillen, vale. Entonces quiero que el tercer paso y mi consejo es que busques ese momento contigo en el que puedes empezar a sentirte simplemente pues dirige la vista y dirige los pensamientos de la mente a tu interior y que comiences a sentir un poco que ocurre dentro de ti, ¿no? Que hay ahí. Y que 10 minutos al día simplemente hagas eso, te pongas música clásica y que escuches simplemente. Esos son mis tres consejos. Así que espero haberte ayudado, tengo muchísima información que subir para ayudaros con la filosofía mejor ser feliz, que empecéis a conectar con vosotros mismos, que comencéis en esta vida positiva y en esta vida que conseguimos. Las personas que estamos aquí estamos consiguiendo y estamos estabilizando todas las actitudes y todas las emociones tanto como nuestra vida y nuestro día a día conectados a la felicidad. Así que te invito a que te quedes, que te suscribas, que compartas este vídeo para otras personas que están como tú o que a veces habéis tenido esa conversación o personas que incluso veas que están empezando, que eran un poco negativas y que están empezando a ser más positivas. Eso es porque están teniendo un despertate conciencia. Están pasando del lado que no es positivo al lado positivo. Así que es un buen momento para que tú les compartas este vídeo y que os unáis a mi canal para llenaros con esta energía y esta información que al final lo que va a hacer es que comencéis a ser feliz. Y otra de mis frases y de la filosofía mejor ser feliz es que yo elijo mejor ser feliz. Así que espero que tú también lo elijas y que te quedes aquí conmigo con esta energía y con mi canal para descubrir toda la información que tengo para entregaros en los próximos vídeos. Un besazo, os mando un besazo. Espero que sigáis mis redes sociales. Tengo diferente contenido en Instagram, así que te invito a verlo y espero que de verdad, de verdad, de verdad tomes la decisión de ser feliz. Un besazo. Adiós.